Hola, estamos aquí en el restaurante La Noria, estamos en el mundo del vino y en nuestra sección de coctelería. Estamos con Jaime Gutiérrez. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Noria Bull, es un invento de acá, de La Noria. Noria Bull, ¿cómo la preparas? Claro, primero llevamos un dash de jarabe dulce, solo poquito porque es muy dulce, licor de melón, una onza, jugo de naranja, onza y media, echamos un poquito para que separe, ok. Esta es cerveza oscura, osadía, de Atlixco, es poblana. ¿Cuánto lo ponen? Once y media. No lo habido con el jigger porque si no se me mezcla mucho, sale y este es mezcal candinga, es de la variedad espadín, de la región de Tochimil, Cinco Puebla. Sí. ¿Cuánto le pones a mezcal? También once y media, una onza, perdón. Una onza. También despacito para que no se los mezcle y nos queda así la presentación. ¿Y al final? Al final adornamos con una cereza. Y así nos queda. Pues qué rico, Jaime, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la bebida? Noria Bull. Muchas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en El Mundo del Vino. Quédese con nosotros. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en El Mundo del Vino. ¡Gracias!